Listo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a ver, esta es una pequeña introducción, la verdad que el mundo de los aceites esenciales es enorme, pero aquí vamos a ver cómo en este pequeño ratito podemos extraer algunos tips y cosas muy importantes que nos permitirán sacarle el mayor provecho a nuestros aceites esenciales. Entonces, darles la bienvenida, darles las gracias por que estén aquí, que hayan aceptado esta invitación, y bueno, aquí vamos a contarles un poquito acerca de quién soy yo también, de cuál es mi misión o cuál es mi proyecto aquí con Doterra, vamos a ver qué son los aceites esenciales, por qué Doterra, y cómo se usan y actúan los aceites esenciales. Para quienes me conocen, aquí está mi familia, yo soy esposa, soy madre de mi precioso Brunito, y de profesión soy masoterapeuta, también he ejercido en labores de secretaria, pero siempre me ha gustado mucho el rubro de poder ayudar a los demás, y también soy una persona muy curiosa por naturaleza, me gusta aprender, y siento que en el mundo del bienestar se me abría esta oportunidad de incorporar todas estas facetas, y así poder ayudar a otras personas. Entonces, vamos a empezar brevemente, qué son los aceites esenciales, aquí hay unos resúmenes, donde pueden ver que las, bueno, básicamente los aceites esenciales son la esencia de una planta, que se obtienen de distintas formas, pueden ser destilados, o de otros métodos de extracción, que tienen el fin de poder traer hacia nosotros el poder de la naturaleza a nuestro hogar. Son compuestos aromáticos volátiles, naturales, que se encuentran tanto en semillas, en la corteza de árboles, tallos, raíces, en las flores, que es lo que más se conoce, y en otras partes de las plantas, y tienen la propiedad de transmitirnos a nosotros lo mismo que tienen las plantitas, cuando se protegen, ya sea de un agente de polinización, o de otros factores medioambientales, entonces esas propiedades son las que nosotros extraemos a través de los aceites esenciales para nuestro beneficio. Estos aceites esenciales son los que le dan a la planta su aroma, entre otras funciones y beneficios importantes, por lo que se pueden utilizar para promover el bienestar, ya que proveen habilidades para combatir estas amenazas que les mencionaba anteriormente, y trabajan con el cuerpo para atender problemas y sus causas a nivel celular, cosa que hoy día cuesta mucho poder encontrar. Ahora, ¿por qué Doterra? Bueno, Doterra, no sé si muchos aquí están familiarizados, Doterra es una empresa de los aceites esenciales, está desde 2008, es una empresa americana, y el objetivo de Doterra es poder extraer hacia nosotros estos aceites esenciales, pero bajo una visión y un planteamiento que al menos a mí me ha hecho mucho sentido, y que es por eso que elegí ser distribuidora y consultora de Doterra. Ellos lo que tienen es un abastecimiento sostenible y responsable, eso quiere decir que se preocupan de dónde vienen los aceites esenciales, se hacen pruebas extensas y exhaustivas para que no se puedan adulterar estos aceites esenciales, no se contaminen y lleguen a nosotros con las mismas propiedades que debe tener una planta, sin ninguna adulteración hasta nosotros. También la empresa ofrece mucha información, la cual nos da a nosotros seguridad en el uso, porque nos dan las indicaciones de cómo poder manejarlas en el día a día, y toda esta información para nosotros es muy accesible. Por ejemplo, Doterra le muestra a sus clientes cómo poder utilizar los aceites de la manera más segura. Y también Doterra tiene la característica de la transparencia, algo muy importante porque una empresa podría manejar toda la información, pero en este caso hay terceros que pueden utilizar estas pruebas, y de esa manera pueden hacerse incluso públicos los resultados de estas pruebas para saber si efectivamente están llegando a nosotros como dice la empresa que debiera ser. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la visión de Doterra, el objetivo principal que tiene es transmitirnos a nosotros la pureza de una planta, la pureza de un aceite esencial, y eso es lo que para Doterra es lo más importante. Por eso cuando nosotros elegimos un aceite esencial que no esté adulterado o contaminado, va a ser mucho más efectivo para nuestra salud versus si es que sí lo estuviera, porque puede llegar incluso a ser peligroso para nuestra salud y tener el efecto contrario. Entonces para nosotros la pureza es la prioridad y cuando se producen estos aceites esenciales. Rasgos generales de los aceites esenciales de una manera muy simple es, en primer lugar, los aceites de Doterra son seguros, son 100% naturales, naturales, y son productos que están con un sello único que solamente provee Doterra, que es un certificado probado como puro y de calidad, que es este que pueden ver aquí, que es el CPTG, que contiene cada frasquito de nuestros aceites. No vamos a andar mucho en eso porque es un poquitito más extenso, pero en resumen es un certificado para que nosotros podamos tener la garantía de que pasó por muchos procesos, muchas pruebas para llegar a nosotros 100% puro. Los aceites esenciales podemos decir que son eficaces. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de muchos tratamientos alópatas hoy en día, que si bien pueden ser algunos efectivos, a veces pueden haber riesgos entre medio, por ejemplo, cuando tenemos alguna infección, que tenemos un tratamiento con algún antibiótico, en ese caso, a veces los efectos en la salud por un tratamiento pueden ser, por ejemplo, que tengamos que tomar probiótico, que nos enfermamos de la guatita, de algo que de alguna manera íbamos por algo y terminamos con otro factor que puede estar afectando nuestra salud. En cambio, un aceite esencial es una manera efectiva de abordar el problema porque va a la raíz. Eso quiere decir de que actúa a nivel celular. Esto es porque los aceites esenciales, a diferencia, por ejemplo, de los algunos medicamentos, al ser aceites, tienen la capacidad de entrar en una célula, ya que la célula tiene una membrana celular, la cual es en base a es oleosa. Cosa que, por ejemplo, en caso de tener un virus que penetra en la célula, no tendríamos cómo atacarlo con algún medicamento, ya que la mayoría de los medicamentos son hidrosolubles y por ende no tienen compatibilidad para poder ingresar a la célula. Entonces, al poder ingresar a la célula los aceites esenciales atacan el problema de raíz, lo que nos permite tener un resultado mucho más eficaz para cualquier problema que tengamos, ya sea para prevenir problemas de salud como también para poder tratarlos. Doterra, entonces, en ese caso lo que promueve muchísimo es una forma de vida, de prevención, de conciencia de nuestra salud para que no tengamos que llegar a atacar los problemas, sino más bien que podamos ver cómo los podemos prevenir. Y los aceites esenciales, bueno, son económicos versus todo lo que nos podríamos gastar en algún tratamiento o en alguna hospitalización, ¿cierto? Donde tendríamos que gastar, como vemos y se menciona aquí, 6,5 trillones al año se gastan globalmente en servicios de la salud. Es un ítem muy importante en el presupuesto, pero en cambio un aceite esencial lo podemos obtener por algunos pesos que si bien no es tampoco que vayamos a comprar un frasco de mil pesos, sí es un aceite que nos permite una pequeña gota en comparación con todo un tratamiento, es mucho más accesible y mucho más económico que cualquier tratamiento ya que además no es solo para atacar una sola cosa, sino que es mucho más versátil. Aquí pueden ver algunos aceites que, por ejemplo, tienen distintas propiedades, no se utiliza solo para una cosa, como pueden ver aquí está la menta, que es energizante, que promueve la respiración clara, refresca el cuerpo, alivia la tensión de los dolores de cabeza y muchas otras propiedades más que tiene la menta. Doterra On Guard, que es una mezcla patentada de Doterra, que está creada con el fin de fortalecer el sistema inmune y nos permite también aliviar algunos síntomas, sobre todo de gripes, resfríos, donde nos puede tener una planta, la tos, es muy importante también para poder apoyarnos en ese sentido. Y además, otra faceta que tiene Doterra es que no solamente podemos utilizarla para nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestras emociones, sino que también incluso lo podemos utilizar para limpieza del hogar. Así también eliminamos la carga de tóxicos, que hoy en día tenemos muy incorporada, que a veces estamos hasta acostumbrados, que las tenemos desde que nos lavamos el cabello, desde que estamos con distintos productos que llegan a ser químicos, que van aumentando nuestra carga tóxica en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo se utilizan los aceites esenciales? Los aceites esenciales principalmente tienen tres usos, que son los más importantes en Doterra. El primero de ellos es, a ver quién es el que está, vamos a ver si podemos mutear, ahí sí. El primero de ellos es el aromático. Ya sea en nuestras manos, una gotita, donde hacemos una pequeña inhalación y de esa manera llega directamente a nuestro cerebro. Es de hecho la manera más rápida que tiene un aceite esencial de tener beneficios en nuestro organismo, ya que bajo aquí nuestro tabique tenemos el nervio olfativo, que es el que lleva directamente la información de los estímulos de estos compuestos moleculares que veíamos anteriormente, volátiles, que generan respuestas en nuestro sistema nervioso. Por ende, si nosotros, por ejemplo, tenemos una situación de pánico, de ansiedad muy fuerte, la mejor manera, el sentido más rápido para poder calmar eso va a ser siempre primero el olfato. El olfato es nuestro sistema más importante, ya que nos permite detectar peligros, nos ayuda a ver si una comida, por ejemplo, está en mal estado. Es mucho más completa respecto a otras, porque abarca distintos aspectos para nuestra salud y para nuestra integridad. Por eso también un aceite esencial lo podemos utilizar en un difusor. Eso quiere decir que puede ser por... Acá yo tengo uno donde ponemos unas gotitas de agua. No sé si se va a alcanzar a ver. Por aquí. Ahí. En uno de estos ponemos unas gotitas de agua, o sea, ponemos agua con unas gotas de aceites esenciales y de esa manera estas mismas propiedades que estábamos viendo antes de estas moléculas que llegan a nuestra nariz pueden quedar en el ambiente y de esa manera las podemos respirar, llegando así hacia nuestro organismo. Para que se hagan una idea, después Kelly me puede corregir si es que no, pero según lo que he leído, para llegar a nuestro cerebro estas moléculas de manera aromática, toman alrededor de 22 segundos en poder llegar y de esa manera generar una respuesta en nuestro sistema. Alrededor de dos minutos ya llegan a nuestro torrente sanguíneo y en 20 minutos ya se encuentran en cada una de nuestras células. Entonces de esa manera tenemos muy buenos efectos en nuestro sistema nervioso que es lo que regula todo nuestro desarrollo. Esta es la manera tópica que puede ser un aceite utilizarlo de manera directa, ya sea por ejemplo en alguna herida, algún problema de cicatrización, algún corte, podemos utilizarlo de manera directa y de esa manera poder tener una mayor regeneración, una mayor cicatrización, los problemas de la piel, por ejemplo en la cara, cuando tenemos manchas o queremos tener un mejor cutis, un aceite esencial de manera directa puede proveer esos beneficios. Lo podemos utilizar diluido con aceite fraccionado de coco, también puede ser con otros tipos de aceites y en masajes o también en rolón. En rolón es muy importante porque podemos diluir también el aceite y de esa manera más que usar muchos aceites concentrados en el minuto, el diluirlos en pequeñas cantidades durante el día estamos generando mayores beneficios en nuestro organismo. También tenemos otra manera que esta es una invitación que hace doTERRA por el momento a mucha gente le genera un poco de controversia este tema de la ingesta de los aceites esenciales pero nosotros lo mostramos para que cada persona se le da la oportunidad, se le explica como vimos antes no es que lleguemos y le demos un aceite a la persona y listo sino más bien se le hace una guía y una instrucción adecuada de cómo utilizarlos de manera segura. Eso quiere decir que por ejemplo un aceite esencial de menta que es tremendamente poderoso una sola gotita que equivale a 28 tazas aproximadamente de infusiones de menta con una sola gotita podemos tener beneficios en nuestro estómago o también en el paladar podemos ayudar a despejar y tener así evitar los dolores de cabeza aumentar la circulación y activarnos una sola gotita. Eso puede ser de manera interna ya sea tocando el paladar o de manera diluida por ejemplo también en un vasito de agua o en cápsulas vegetales donde ponemos el aceite esencial y de esa manera los ingerimos sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Cómo actúan los aceites esenciales? Bueno, como algo les he explicado anteriormente las propiedades físicas y químicas que tienen estos aceites esenciales les permiten desplazarse rápidamente a través del aire interactuar directamente con nuestros sensores olfativos que tenemos aquí bajo nuestra nariz. Estas moléculas llegan directamente al cerebro consiguiendo diferentes respuestas en el organismo tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por eso son tan versátiles por eso son tan maravillosos los aceites esenciales porque no es que tengamos para un solo uso sino que son muy versátiles y nos ayudan en muchos campos. Eso. Y bueno agradecerle esta pequeña introducción no sé si hay alguien que tenga alguna duda pero principalmente eso es lo que tiene que ver con una pequeña pincelada bien resumida de lo que son los aceites esenciales. Ahora como Kelly les comentó sí, denle nomás. Sí, muchas gracias. Es muy buena la presentación felicitación muy rápida y todo lo que necesitamos de saber para empezarnos con la aromaterapia es eso. las personas piensan que necesitan ser aromaterapia para trabajar con aceites más no tienes que tener una idea exactamente de la pureza de los aceites respetar la pureza y pasar adelante los beneficios de los aceites y también las formas correctas de uso. Como Nati habló para nosotros nosotros tenemos sí autorización de doTERRA especialmente para hacer la indicación de la ingesta de los aceites más no es algo que es una obligación y que debas a forzar eso para su cliente es algo muy de una vas a escoger eso. Quiero eso porque estoy confiante para nosotros es más importante que utilice la aromaterapia de una forma eficaz que esté muy contenta con eso y muy tranquila se la ingesta no es algo que es algo que te causa miedo o algo así no no lo hagas no lo haga no es necesario ok entonces hablamos si nosotros especialmente doTERRA garantiza la pureza para que puedas hacer la ingesta más si no está seguro no es necesario no vamos a hacer una guerra por causa de la ingestión tenemos lo uso tópico y lo uso aromático también que pueden hacerlo con la misma proporción lo mismo eficaz está bien ahora Natalia vas a hablar de un aceite de copaiga es un aceite que en el norte del Brasil las personas no utilizan los medicamentos no sé si conoce en Brasil yo soy del sur de Brasil me considero una privilegiada de ser del sur de Brasil más el norte del Brasil es una región mucho necesitada y las personas no tienen dinero para la salud y también para de acceso a la salud y los medicamentos entonces utilizan mucho copaiga para todo para dolor de dientes para todo mismo más utilizan la resina que es la la copaiga que pueden recuperar de la del árbol atrás de su casa entonces nosotros tenemos un aceite maravilloso Natalia vas a hablar un poco es increíble yo soy adepta de la ingesta de copaiga todos los días y la verdad que lo que dice Kelly es muy cierto yo de todos los aceites esenciales Kelly me preguntó de cuál me gustaría hablar y dije copaiga porque de todos los que he probado en este tiempo la verdad que me ha sorprendido copaiga en lo versátil que es en la cantidad de uso y principalmente de también porque yo me unía a los aceites esenciales yo tengo enfermedades autoinmunes y necesitaba una manera natural de poder contrarrestar un poco tanto la sintomatología como también los problemas asociados a esta enfermedad aquí un poquitito de introducción a lo que es el aceite esencial de copaiga vamos a correr esto para que no les moleste bueno copaiga como les comentó Kelly el origen de este aceite esencial es de Brasil como se obtiene este aceite esencial la parte de la planta es bueno del árbol copaiga pero es de la resina pero no solo de uno sino de cuatro especies de este árbol al ser cuatro lo que doTERRA buscó era potenciar justamente las propiedades de este aceite para que también pudiera tener mayores efectos en nuestra salud la descripción aromática de este aceite esencial es especiado es leñoso la verdad que tiene un aroma bastante masculino se podría decir es como es especiado lo que más característica es que es como especiado para obtenerlo para que llegue a ser un aceite esencial esta resina se hace por destilación por arrastre de vapor y el componente o compuesto químico principal es el beta cariofileno un poquito más adelante vamos a ver por qué es importante saber cuál es este compuesto principal de la copaiga para entender cómo actúa en nuestro organismo y los beneficios que podemos obtener de este aceite en mi caso copaiga yo lo elegí tanto porque trabaja a nivel de sistema nervioso y es un potente antiinflamatorio cuando uno tiene enfermedades autoinmunes lo que más explota son todas las inflamaciones a nivel interno que son los que nos traen los famosos malestares a veces de que no podemos tocar no podemos resistir las sábanas dolores que hacen que nuestro día a día sea un poquitito más complejo por ende como es un potente antiinflamatorio y tiene otros usos más que los vamos a describir adelante es ideal por ejemplo para tratar problemas de artritis los problemas de circulación la inflamación como les decía la presión alta también se utiliza para el insomnio y Parkinson y la digestión pero principalmente asociado todo al sistema nervioso algunas instrucciones de uso aquí como vimos anteriormente de las tres formas que podemos utilizar los aceites esenciales aquí están los de copaiba que pueden ser utilizados de las tres maneras ya sea por difusión por uso interno que es ingiriéndolo como se menciona aquí puede ser una gotita una taza de agua y de uso tópico cuando por ejemplo hay dolores hay inflamación sobre todo con un rico masaje con aceite vehicular el el aceite esencial de copaiba funciona de manera tan maravilloso en nuestro organismo porque nosotros en nuestro organismo tenemos los endocannabinoides que son los encargados de recibir estos compuestos que nos ayudan a trabajar a nivel de sistema nervioso es bastante complejo como para llegar a explicar y que se entienda de una manera simple pero para que se hagan una idea muchos de estos antiinflamatorios se utilizan para disminuir los dolores y como actúan en nuestro sistema nervioso cuando tenemos los endocannabinoides tenemos dos receptores el CB1 y el CB2 es el encargado de trabajar a nivel de sistema nervioso eso es lo que quiere decir que trabaja a nivel de nuestro sistema inmune este puede funcionar como un neuroprotector y puede tener beneficios cardiovasculares e inmunológicos cuando se consume también una de las propiedades principales es que es un poderoso antioxidante por eso también promueve la salud inmunológica pero todos buscamos efectos antioxidantes para vernos y sentirnos mejor a pesar del paso de los años la copaiba contiene los niveles más altos de este betacarofileno entre los aceites esenciales que actualmente se conocen aquí como pueden ver hay una tabla donde el aceite esencial de copaiba tiene un 52% de estos betacarofilenos luego está la pimienta negra la melisa y la y la y la el clavo elicrisum y el enebro de berry cómo funciona esto como ya les mencionaba anteriormente el cd2 que es el que recibe este betacarofileno es el que nos ayuda a tener esta respuesta del sistema inmunológico a nivel endocrino entonces así regulamos todas las otras funciones de nuestro sistema porque como saben el cerebro es el que coordina todo a través de las hormonas y de nuestro sistema nervioso y sistema inmune los usos que podemos tener aquí es una pincelada pero hice algunos como de los principales que doTERRA nos recomienda uno de ellos es agregar una o dos gotas al agua puede ser también al café conozco una amiga que lo utiliza todos sus días para darle un sabor especial a su café de aceite esencial de copaiba y así apoyan el sistema cardiovascular inmunológico digestivo nervioso y respiratorio también lo podemos utilizar tópicamente como para con un aceite portador incluso nuestra crema para tener una maravillosa humectación porque es más allá de lo que una misma crema te puede ofrecer así podemos tener la piel limpia y clara y también podemos reducir la aparición de imperfecciones hasta ese grado también podemos ver los beneficios de la copaiba podemos utilizar una o dos gotas en un poquitito de agua también para refrescar el aliento promover la limpieza bucal también podemos hacer masajes para todos los músculos que puedan estar adoloridos ya sea por actividades estresantes o también por la misma inflamación o por la tensión lo podemos mezclar con aceite portador lo podemos frotar sobre la piel estresada para tener beneficios restauradores y también podemos poner una o dos gotas directamente bajo la lengua para de esa manera generar una sensación de bienestar de modo general sobre todo los periodos de estrés o de mucho nerviosismo yo debería haberme puesto uno para mi presentación y lo olvidé también lo podemos utilizar en el difusor para apoyar una función respiratoria saludable y por sobre todo que es lo que me ha ayudado mucho bueno una de las formas como veíamos tópica se pueden utilizar en distintas partes del cuerpo pero una de las principales que a mí me gusta es aplicarlo en la planta de los pies porque es donde tenemos menos porosidad y de esa manera llegan rápidamente a nuestro sistema o sea a nuestro torrete sanguíneo lo que nos permite tener un sueño reparador o sea estos dos días mi hijo estaba enfermo he dormido muy poco y a pesar de eso he hecho estas presentaciones y me he sentido con mucha energía y me he logrado concentrar he tenido presentaciones lo cual siento que en otras condiciones no hubiese podido me logré despertar relativamente temprano estos días he estado bien con él porque en otro momento estaría gritándole estaría estresada pero he podido estar un poquitito más nivelada y eso es gracias a que lo he estado utilizando de esta manera como les decía antes de dormir también por la mañana y en nuestra en mi planta de los pies así que he tenido un sueño reparador y el que lo pueden tener ustedes también así que ya conocen brevemente de manera muy resumida esta es mucha información fue un desafío compilar todo esto tanto el resumen de los aceites esenciales como la copaiva me encanta como habló de los componentes químicos me encanta los componentes porque yo soy aromaterapeuta alquimista y las personas deben conocer por qué la copaiva es buena porque tenemos componentes químicos que actúan nuestras células entonces este conocimiento no puede estar en una cabeza debes estar para todas las mamás por qué una mamá normal y común no puede saber de lo beta-carifileno por qué no debemos saber y utilizarlos y muchas gracias muy buen y muy rápido una persona tiene una duda cuántas gotitas en la crema para la piel facial sabes ¿sabes Nachi cuántas gotas? chicas yo empiezo la traducción de mi curso de aromaterapia donde voy a explicar todas las reglas vamos a ver mucho más yo necesito de más tiempo para hacer la traducción porque el proceso es primero voy a Google Traductor después a mi distribuidora después a usted más para la piel para una piel normal que no es sensible para dos cucharitas dos cucharitas de sobremesa nueve gotas puedes dos cucharas de SML nueve gotas no es necesario más y pasa la piel cuando mezclamos la copaiba con otros aceites la potencia de este cosmético es mucho mayor entonces puedes mezclar cuatro gotas de copaiba con cuatro gotas de melaluca de árbol de té o incenso que es muy potente para eso también o lavanda y será muy bueno eso olvidé mencionar bueno copaiba se utiliza mucho en el rubro cosmético y de cremas justamente por esas propiedades y una de las características de la copaiba porque también me gusta mucho es porque viene a potenciar el efecto de otros aceites esenciales un potenciador entonces en ese sentido también es una ver siempre tenerlo porque aparte de todos los beneficios que recién les comentaba viene a ayudar a potenciar estos otros aceites que podamos tener y no solamente quedarnos con un aceite sino sacarle mayor provecho a todos de hecho aquí estaba viendo que estaban preguntando si es que podía si estaba viendo preguntaban si se podía utilizar por ejemplo para la rosacea y en caso de utilizarlo como potenciador cuántas gotitas tenían que ser así para rosacea sí mucho voy a hablar algo antes es que toda la enfermedad es una inflamación beta-carofileno es un antiinflamatorio muy potente entonces sí podemos potencializar la acción de los otros especialmente en la fase inflamatoria sí la rosacea tenemos una receta rosacea es algo también emocional que tenemos que trabajar y también tenemos que hacer testes porque yo tuve diferentes resultados con diferentes aceites para rosacea porque los aceites son cosméticos inteligentes entonces cuando yo tengo una emoción una memoria inconsciente mira no es consciente no lo sabes porque tengo rosacea no sabes no sabes nada está bloqueada la memoria entonces empezamos con uso de tres aceites o menos o menos porque tengo que hacer los testes ok los testes para saber mas si ayudará la piel con rosacea puede indicar ok es muy bueno es también calmante ahí están preguntando dice que yo uso por las noches dice la jechu después de la crema rosacea fribomialgia retopolitis ulcerativa urticaria crónica todas las estresaditas tienes una cosa yo tengo retopolitis ulcerativa nace tienes fibromialgia la persona con rosacea es estresada también y controlado todas las controladoras las urticarias las urticarias escuchaste pali las urticarias no sé qué es más es otra controladora o controlador que quiere hacer todo para todo el mundo porque quieren abrazar el mundo no puedo entonces la emoción lo estrés lo cortisol mucho cuando se usa como potencializador esto es una regla que pasé a es una regla de connotación de sinergia entonces yo tengo cuántos aceites siempre tienes que tener un aceite para lo objetivo principal entonces tengo urticaria y la urticaria va a trabajar la inflamación de mi de mi de mi de mi copaiba para eso voy a colocar 40% de las gotas con copaiba y después voy a añadir los otros aceites 20% 20% más 20% en este caso si quiero que lo copaiba sea lo potencializador y no lo principal es 20% no importa entonces ejemplo rosacea también es muy buena de trabajar la lavanda la lavanda es muy buena para rosacea y también geranio geranion entonces voy a utilizar geranio para mi rosacea entonces voy a colocar de 10 gotas 4 gotas de geranio 2 gotitas de copaiba 2 gotas de otro aceite y más 2 gotas de otro aceite entonces se potencializa colocando un poquito ¿está bien? o usa solo o comparte las gotas para potencializar ahí estaba preguntando sí entonces con eso quedaría respondida la pregunta de la Hetsu que decía que ella usaba aceite de jojoba en brazos y piernas que si lo podía mezclar con aceite esencial o si se podía mezclar con cualquier aceite la verdad que el aceite de jojoba entiendo que igual viene a ser como un vehicular voy a explicar eso ¿por qué doTERRA no tiene otro aceite? porque doTERRA hace una una destilación de nuestro aceite de coco también un fraccionamiento nuestro aceite no tiene olor y también no tiene gusto y también no puede retirar un poco de grasa 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 gordura gordura para que no sea duro cuando es cuando es invierno por ejemplo ¿cierto? claro se solidifica cuando hay bajas temperaturas en los otros aceites no podemos hacer eso porque vamos retiradas lo principal por ejemplo no puede hacer un fraccionamiento de jojoba o de otros aceites vegetales porque si yo fracciono pérdese la pérdese el objetivo más aceite de coco yo puedo retirar la parte de olor y gusto y también de maleabilidad y continúo teniendo los beneficios entonces doTERRA escogió aceite de coco entonces si tienes un aceite de jojoba si tienes este aceite es garantido que es puro que no tienes conservantes peligrosos que no dentro no tienes toxidad si estás en un frasco puro porque la frascaría lo plástico que utilizas tienes que ser puro también porque nuestro aceite es muy concentrado y hace sinergia con el plástico y cuando entonces tienes que saber mucho que haces todos los productos nosotros somos energéticos entonces tienes que mirar bien es mejor de manipular en la farmacia de manipulación entonces puede utilizar no hay problema con los otros aceites yo tengo un aceite prakashi 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 no no lo ubico es un aceite muy bueno para los cabellos porque no es pesado entonces yo lo tengo manipulado no tengo no compro en la farmacia normal porque no conozco la procedencia puede se mezclar con cualquier aceite sí puede puede se mezclar más hace preguntas donde si eso estaba mirando aquí estaba viendo aquí bueno las gotitas extras yo creo que también quedó claro en caso de potencializar el efecto de algún otro aceite ¿cuánto se utiliza de la copaiva? Kelly así dos gotitas depende 20% 20% por ejemplo tengo tengo 10 9 gotas entonces 10% es una gota de copaiva está potencializando está otro potencializador es un otro aceite con la misma composición química ¿comprendes? por ejemplo la misma familia yo tengo limón el limón tiene limoneno que es la composición química que yo quiero para mi cuerpo anticancerígena por ejemplo limpiadora cuando yo mezclo con otro cítrico que tiene limoneno también estoy potencializando ¿comprendes? estoy potencializando la acción porque copaiva tiene 56% de beta cariofileno no es 100% ¿ok? puedo encontrar otro aceite con beta cariofileno claro el ilanilán que salía habían otros ahí que potenciaban muy bien otra preguntita Kelly están consultando por las mascotas por ejemplo María Jesús comenta que ella ha leído que algunos aceites esenciales en difusor podrían tener algún efecto negativo en las mascotas los gatitos con riesgos para gatos dijo es así hay que tener precaución ¿cómo funciona eso? sí gatos no tienes una enzima que metaboliza algunos de los aceites entonces sí no debemos cerrar un gato en una habitación que no tenga ventilación ventilación no puedes porque sí puedes ser tóxico entonces cuando hablamos de aceite también tenemos que hablar de los riesgos y los gatos no pueden metabolizar muy bien los aceites algunos de esos aceites como aceites más fuertes como piños siberian feed dogas feed porque tiene muchos fenoles que es otro tipo de composición no puede metabolizar los perros son más fuertes más yo pienso así abre la ventana si abre la ventana no hay problema no cierra la ventana ya o sea lo importante es que haya ventilación si es que uno va a utilizar un disfusor si es que hay algún gatito por ejemplo de lo contrario mejor utilizarlo uno de manera directa ya sea tópica y que uno permita utilizar por aromaterapia los gatos amo mucho la lavanda es buena para gatos se encanta más tienes los gatos son muy inteligentes se comunican entonces tienes que escribir cuando su gato su gato está molestado alterado si este aceite no le gusta y puedes abrir una ventana un poquito para hacer la oxigenación son los cítricos no 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 entonces sabes que los cítricos no es bueno para él ok ya sirve las sonores de gato no 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 esto es muy divertido en el caso de que ella por ejemplo tiene a su gatita dice si se lo aplica directamente a ella que duerme con con su gatita también sería riesgoso o solo el riesgo es en difusor la puerta abierta ya puede cerrar no no puede con gato en difusor no ya pero si se lo aplica a ella por ejemplo si ella se aplica detrás de las orejitas no no eso no no hay riesgo así no porque lo difusor las moléculas están frías y están en la habitación entonces el gato va a inhalar las moléculas en tu cuerpo no es distinto perfecto eso no alguien más alguna otra consulta que sea importante respetar los los animales porque son muy sensibles imagina que los perros por ejemplo se comunican te encuentran con el olor de tu nariz entonces imagina la potencia una gota para ti para los perros 10 20 50 son muy sensibles no puede 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 usar algún aceite tópicamente en perros de gatos si yo tengo un taller solo para animales domésticos es muy importante de sabermos también si podemos yo tuve un cliente en Brasil que su perro su perro tenía un cáncer de mama y aplicamos aceites para aliviar los dolores entonces si más tenemos que hacer atención y olivero ahora olíbano lavanda y melalucas solo no más está bien así lavanda usa la lavanda pasa la lavanda está bien ya es el favorito para las mascotas la lavanda sí muy bien Karen dice yo tengo dos perros y me buscan para olerme sí ahora también tenemos lo contrario yo tengo distribuidoras que los perros la procuran la buscan para sentir el olor los perros los humanos somos todos animales y hacemos sinergia sinergia con los aceites entonces es muy individualizado la reacción emocional emocional porque esto es también emocional entonces tenemos que hacer atención y cambiar no es necesario forzar nada alguna duda les ha quedado claro bueno a las que llegaron más tarde al principio lo que hicimos fue una introducción a los aceites esenciales vimos las formas de utilizarlo cómo nos ayudan y después vimos en particular brevemente también una pincelada de lo que era el aceite esencial de Copaipa así que esta reunión quedó grabada así que también quisieran una reunión personalizada la pueden tener y podemos aclarar todas las dudas que tengan y muchas gracias y ahora por 10 minutos tenemos 10 minutos y hablar un poco de la misión de doTERRA que hacemos monetizamos nuestro conocimiento de aromaterapia y de aceites esenciales y cómo hacemos esto hacemos en nuestro tiempo libre con nuestros contactos personales y también con nuestro teléfono y computadora y yo soy una líder diamante y esto es algo increíble en mi vida porque yo no era una aromaterapeuta yo era una profesora de niños y hablaba inglés con los niños de la escuela eso que hacía dos años atrás si me preguntas si alguien mira mi futuro y hablas para mí o no vas más trabajar con niños vas a trabajar o con idiomas vas a trabajar con aromaterapia yo yo hablaría para la persona está loca no esta es mi vida 22 años todo que yo tengo invertido y y ahora soy todo eso fue muy rápido entonces es algo lindo y mucho duplicable y hoy me rendo cuenta que es todo que yo quería para mi vida y me sanó de diversas maneras de muchas cosas especialmente abrió mi mente para muchas cosas y que hacemos acá en Inglaterra primero no no somos pirámide algo que me fa mal un poco claro las personas no saben es que hablan de nuestro modelo de negocio como que sea una pirámide algo criminoso algo que no es posible de hacernos algo malo y no somos eso una pirámide es una formación criminosa no tienes productos no tienes que invertir solo dinero y es ilegal no podemos hacer eso y Inglaterra no es ilegal es una empresa muy confiable que está en más de 60 países entonces no 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 hago pirámide no me gusta pirámide la primera cosa no detesto los pirámides y que hacemos acá en la duplicación de conocimiento y también cuando hablan para mí que soy vendedora de aceite también no me gusta mucho porque somos mucho más profesoras educadoras de aceite por eso tenemos clases de aceite entonces hace si la venta de facto no hace la venta hace la divulgación de un kit hace la divulgación de los aceites si vendemos uno dos tres cuatro para que las personas conozcan nuestro aceite es una forma de divulgación también nuestra venta más cuando la persona ingresa en nuestro equipo no es nosotras que hacemos la venta hacemos la conexión de lo cliente a la empresa y también hacemos la conexión de lo distribuidor a la empresa es doTERRA que vende es doTERRA que entrega es doTERRA que tú pagas no es a mí a nadie a personas pagas a doTERRA cuando hace la transferencia es doTERRA internacional no Kelly de Miranda Natalia y con eso cuando hacemos esto para la empresa como la empresa no gasta dinero con tiendas y también con divulgación pasa ese recurso para nosotros porque nosotros estamos haciendo divulgación y esto es una energía y tienes que ser paga porque si no existimos doTERRA tiene que abrir una tienda invertir dinero y también hacer publicidad a la televisión no importa entonces esto que hacemos eso no paga para hacer la divulgación de productos y también somos mucho bien remuneradas para después de la primera compra hacemos eso que Natalia está haciendo y hoy Natalia empieza su verdadera emisión de doTERRA estoy emocionada yo lloro mucho yo lloro por todo Natalia sabe porque empieza a llorar es muy lindo tienes que estar acostumbrada porque voy a llorar mucho entonces Natalia empieza su verdadera misión que es participar lo conocimiento ensinar educar su equipo para que saiba todo de aceites y también para que empodere su equipo con lo conocimiento que es para todos y así empieza su verdadera misión de vida que es una grande mentora y eso que todas pueden ser acá en nuestro equipo mentoras mentoras de mujeres es una egrégora muy fuerte porque nosotras somos las creadoras de vida nosotros somos como las árboles nosotras que hacemos todo el proceso de oxigenación vida todo y está en las manos literalmente las manos de las mujeres el poder el poder de cambiar una generación de niños y niñas y pasar esto adelante entonces eso que hacemos empoderamos mujeres y familias para que cambien su estilo de vida y no cancelamos la medicina tradicional es muy importante y la respetamos más también no la abrazamos como la primera opción primeramente pasamos adelante que debes procurar en la naturaleza alguien piensa que la naturaleza es imperfecta la naturaleza es perfecta entonces si estamos acá dentro de este planeta y la naturaleza es perfecta tenemos todas las soluciones en algún lugar local del planeta para nuestros problemas y cuanto más nos distanciamos de la naturaleza más problemas tenemos tenemos estamos distantes porque ahora no estamos plantando nada y también no estamos viviendo dentro de la naturaleza porque este nuestro instinto fuimos criados para estar conectados con la naturaleza para vivir entre las árboles para vivir para nos bañar en los ríos para estarmos con los animales más cambiamos todo y ahora estamos cerrados dentro de una una box así y todo que inhalamos es plástico plástico metales pesados de todo que debemos hacer conexión con la naturaleza y limpieza con la naturaleza y los aceites los aceites nos ayudan porque es la esencia la alma de la planta este es nuestro trabajo serán muy bien monetizadas en la tierra si serán yo yo garantizo esto porque yo lo soy serán muy bien monetizadas se pasan ese mensaje adelante con amor y devoción y no importa lo ruido de afuera no importa que hablan no importa nada más que saibas que estás haciendo algo que es correcto que es legal es legalizado es correcto y que puede cambiar la vida de una persona una gota una familia una comunidad una gota una familia una comunidad esta es nuestra misión e invito a todas a mirar la misión y los propósitos de la empresa y pasar adelante eso y los aceites esenciales yo quiero que cada casa chilena tenga un botiquín de doTERRA y no será posible uy voy a llorar de nuevo no será posible si no tenemos personas que pasan este mensaje adelante entonces los distribuidores las personas que dicen sí para nuestro modelo de negocio que es que están hablan tan mal de nuestro modelo de negocio que ha cambiado mi vida y soy muy muy grata por nuestro modelo de negocio porque no tenía otra opción en la pandemia para traer comida y manutención para mi familia cuando mi escuela estaba colapsando es un modelo de negocio que me encanta que yo soy fan fanática lo mejor modelo de negocio para mi hoy entonces las invito para conocer lo otro lado de nuestro negocio que es el amor también mucho amor mucho mucho cuidado y mucha ayuda porque nosotros nosotros seremos como personas que ayudan mucho las otras personas ok es una energía una misión que no contentará mucha gente personas entonces estoy invitando para ser parte de nuestro movimiento y para que en dos años en cinco años diez años cada casa chilena tiene un botiquín do terra todo porque Natalia dice sí gracias Kelly preciosa me encantó bueno gracias a todas aquí por por estar presentes ya saben ya que lo que nos interesa es que puedan conocer lo que es do terra que puedan convertirlo en un estilo de vida como les comentamos anteriormente de prevención de autocuidado y no solamente llegar y atacar el síntoma que es lo que estamos acostumbrados sino de poder ir más a la raíz así que bueno ya damos por finalizada no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta importante o nos quiere escribir por interno para después agendar una reunión personalizada aquí con con Pali ya tuvimos nuestra reunión personalizada cuando quiera nos podemos juntar para aclarar todas sus dudas y ver cómo puede utilizar los aceites esenciales para mejorar su calidad de vida y también todos los miércoles hablaremos de un aceite están todas invitadas para participar este conocimiento es gratuito es para todos exacto quedan cordialmente invitadas de nada pues que bueno que les gustó que bueno Pili que bueno que pudiste conectarte nos encanta poder verlas y que sientan que también ustedes mismas van a poder pueden ser parte de esto es la decisión que cada una de ustedes puede tomar y lo más importante de compartir porque no es solo para uno quedárselo sino de poder compartir de cómo poder ayudar a otras personas quiero ver quiero mirar todas haciendo una clase será lindo yo voy a llorar mucho yo también Keli yo me emociono contigo no me salen tan rápido pero mira aquí está aquí te presento está mi doctora ella es María Teresa Neira corazón de manteca mira Keli aquí está María Teresa Neira ella es mi doctora te la presento ella sabe cuánto yo soy capaz de llorar así que ya puedes ver de que tengo tengo trabajada en parte mis emociones pero los aceites están haciendo el resto y ella por supuesto como siempre tiene el espacio ganado en mi corazón porque me ha ayudado también a poder conocerme mucho más y obvio poder estar bien también para ayudar a otros que mejor muy bien estoy muy encantada con todo y Chile ganó mi corazón eso porque yo pienso que cuando me hablaron que venía en Chile muchas personas me hablaron los chilenos son groseros los chilenos son groseros y los chilenos son mucho así yo digo ok y estaba esperando que sean groseros conmigo y encontré solo amor acá mucho amor atraes amor Keli atraes amor atraes amor tal vez porque yo tengo mucho amor para dar mucho amor para dar más tengo estoy muy contenta porque fue muy bien recepcionada en Chile y abrieron las puertas de su corazón porque también el corazón es importante para mí voy me quedar más un año en Chile para ayudar los equipos con todas las cosas que necesito venía por poquito Keli venía por unos meses nomás hasta que ya me dijo no me quedo por lo menos un año así que debemos Keli para rato no puedo partir y dejar todo entonces tengo muchas cosas para para compartir y quiero compartir con un buen español porque mi profe de español Natalia me corrige todo el tiempo y necesito hacer más clases va a ser una ayuda mutua ahí somos ahí simbióticas un beso para todas muchas gracias por conectarse y cualquier cosita me pueden escribir por interno ya cuídense mucho gracias por venir chao chao faltó la foto Keli la foto con la que quedan la foto la foto estoy emocionada voy a avisar voy a avisarle que se conecten las que se fueron sí estuvo muy bien explicado lo de hoy Karen está aquí muy bueno hola Karen sí muy bien espérame métete nos vamos a sacar una fotito hola hola ¿cómo están? no la había visto están comiendo los caché ¿cómo estás Isleito? a ver a ver a ver comiendo cabello eso muy bien estamos en modo gigante así me gusta muy bien me encanta que buena que se fueron conectados teníamos muchas personas de aquí sí le estoy diciendo que se metan por la mierda le disculpa yo estaba emocionada ahí tenemos una más vamos te pica está la pali y ahí está mi mamá bien falta mi cotito mi cotito mi apañadora ahí está mi cotito Anita ella ha sido mi suegra Cote era tu mami ¿cierto? sí mi mamá pucha que no se conectó para la foto bueno que más falta yo creo que estamos estamos la mayoría ¿no? sí me encanta vamos a sacar una foto hacen una una cara de diosa hablo siempre de eso de diosa maravillosa poderosa ¿cómo hablo? diosa poderosa poderosa ahí esto cara de poderosa un, dos, tres ya otra foto porque quiero no puedo ver todos yo voy a sacar yo voy a sacar captura de pantalla aquí vamos con captura de pantalla Kelly ahí va uno, dos y muchas gracias lindas gracias un besito chao 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 chao